Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Amarela, 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 amarela Amarela, 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 amarela Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contra, le vengo a demostrar Ese bloque mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, yo cabeceiro Ay pobrecine, tu cabeceño De Calahari, pa Bermudinha De un copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecine, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me le esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y de rojo la cara, ella le manché Amarela, Amarela, Amarela Amadela, Amadela, Amadela